Bueno, creo que nunca más honradas, nunca más felices por mi parte de entregar un premio a alguien que quiero con todo mi corazón, que me ha dado la alegría de compartir momentos extraordinarios con ella. Una de esas mujeres que es muy simple nombrarlas porque uno las nombra con la energía del corazón, un ser enorme, talentoso, inteligente, sensible y que sin duda es una de las grandes mujeres del siglo, la señora María Elena Walsh. Recibe el nombre de María Elena Walsh, Marilina Ross. Marilina, este es tuyo. Iré cuanto antes a tu casa llevártelo. Te queremos, Marilina, te queremos. Te queremos, Marilina, maestra de tantos de nosotros. Voy hacia vos. Chao, gracias. Gracias.